Una de la tarde con treinta y ocho minutos. Joana Castro los acompaña en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Continuamos con el caso Daniel Urresti. El Poder Judicial ha condenado a doce años de prisión a justamente Daniel Urresti, ex candidato a la presidencia de nuestro país, ex candidato a la Alcaldía de Lima, ex ministro también del Interior y ex congresista por el asesinato del periodista Hugo Bostillos. En mil novecientos ochenta y ocho en Guanta, Ayacucho. Vamos a conversar, vamos a continuar hablando de este tema con el doctor Alexander Leiva, abogado precisamente de Daniel Urresti. Doctor Leiva, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Joana, buenas tardes. Lo primero que queríamos consultarle, doctor Leiva, es cuál es la situación del traslado de Daniel Urresti y cuál es la condición, digamos, de él en estos momentos. Físicamente nos referimos a las pruebas que ha pasado y si se conoce ya, ¿dónde va a ser trasladado? Él en este momento físicamente se encuentra bien, emocionalmente se encuentra tranquilo porque el fallo que se ha emitido el día de ayer es totalmente injusto y dista totalmente de la realidad, de lo que realmente pasó en el caso que ha sido procesado. Actualmente él ya ha sido trasladado a la carceleta del Poder Judicial que se encuentra en el penal de Ancon 2, en el cual estamos a la espera que se designe por parte del INPE cuál va a ser el penal asignado para que cumpla la sentencia que ha sido impuesta en lo que nosotros como defensa interponemos y sustentamos ante la Corte Suprema el recurso de nulidad formulado el día de ayer oralmente. Pero no tienen todavía esa información, es decir, el INPE no ha realizado aún la clasificación para saber a qué penal iría Daniel Urresti. No, formalmente el INPE todavía no nos ha comunicado como decencia técnica cuál es el penal en el periodo de Ancon 2. Y el recurso, claro, usted va a presentar el recurso de nulidad porque no se puede apelar, pero algo que llama la atención también es que usted ha declarado ayer y dice que los testigos que se han presentado no han sido valorados. ¿De cuántos testigos estamos hablando y a qué se refiere con que no se ha hecho la valorización o no han sido valorados ellos? Nosotros hemos presentado alrededor de 15 testigos durante el proceso penal que se le ha seguido a mi patrocinado. A lo largo. Y como defensa, así es, durante todo el juicio oral. Este juicio oral ha durado aproximadamente dos años y medio. Nosotros como defensa consideramos que en la decisión que han emitido ayer los señores magistrados de la tercera sala penal superior no han valorado adecuadamente lo que estos testigos han ido a decirles durante el decurso del plenario. Porque los testigos que hemos presentado no solo han sido militares que han trabajado en su momento con mi patrocinado, sino también han sido militares que han trabajado con anterioridad al año 88 en el cuartel de Castro Pampa que han dado fe, han declarado coherentemente que los muros del cuartel, por ejemplo, del cuartel de Castro Pampa, fueron construidos en el año de 1986 y no en el año de 1988, como afirma la principal testigo de la Fiscalía Isabel Rodríguez Chipana. Consideramos nosotros que estos testigos han brindado información que es valiosa para llegar a determinar la verdad sobre el proceso que ha transcurrido y que el colegiado simplemente al momento de hacer su análisis los ha dejado de lado. ¿Y qué pasa con testimonios que se han presentado, como por ejemplo los de Jesús Galvez, campesino él, según su declaración, él ha ratificado ante la Corte Suprema que el ejército lo convocó hasta el cuartel de Castro Pampa, que queda en Guanta, que usted lo acaba de describir además, en la zona donde se produce el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y lo que él señala es que lo retienen y lo torturan varios días pretendiendo que se autoculpe del asesinato. En el caso concreto de la declaración que dio el testigo Jesús Bernardino Gálvez Ruiz, nosotros le expusimos en su momento a la sala de que la declaración de este testigo, primero, no era fiable, no era verosímil, y segundo, que ni siquiera debió ser considerado como testigo en este proceso penal. Desde el punto de vista jurídico, por regla procesal, un testigo que va a declarar a un proceso penal no puede tener algún interés en el resultado del proceso, y tanto Jesús Bernardino Gálvez como Isabel Rodríguez Chipana tenían un interés directo en que se sentencia mi patrocinado, por una sencilla razón, porque en el año 2018 estas dos personas interpusieron ante las fiscalías de Huanta una denuncia contra mi patrocinado, en el caso de Isabel Rodríguez Chipana, por presuntamente haber cometido mi patrocinado el delito de violación, y en el caso de Jesús Bernardino Gálvez, por presuntamente haber sido víctima de tortura por parte de mi patrocinado. Y este proceso penal ha sido ya archivado hasta en dos oportunidades por dos fiscales diferentes que han determinado la inocencia de mi patrocinado sobre los hechos que se le acusaron. Y usted dice, señor Leiva, doctor Leiva, que han presentado a lo largo de dos años y medio quince testigos. ¿En la fiscalía cuántos testigos expone desde el otro lado? La fiscalía lo único que ha hecho es tomar como testigos suyos los que la Corte Suprema en su momento, en el recurso de nulidad que declaró fundada, ordenó que se volvieran a tomar sus declaraciones, que son siete testigos u ocho testigos, no recuerdo el número exacto, pero no supera más ese número. Y la fiscalía no ha presentado ni un solo testigo más. El abogado de la parte civil, cuando en su momento presentó, se le preguntó si iba a presentar testigos, dijo que no iba a presentar un solo testigo, simplemente se añadió a lo que la fiscalía estaba tomando. Y doctor Leiva, hasta ahí el panorama, digamos, de ambos lados. Pero hasta que usted presente como representante legal de Daniel Urresti este pedido de nulidad y, digamos, si es que hay la confianza también de parte de ustedes, nos imaginamos de revertir esta sentencia en segunda instancia, ¿cuánto tiempo podría pasar Daniel Urresti en prisión? Hasta que llegue todo esto a la Corte Suprema, el escenario que usted nos señala. A ver, primero, nosotros tenemos la absoluta convicción de que cuando esto sea revisado por la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia nos va a dar la razón. Segundo, en cuanto a los tiempos procesales, probablemente podríamos estar hablando de dos o tres meses hasta que llegue el expediente que va a formar la sala penal que ha sentenciado a mi patrocinado a la Corte Suprema. Sin embargo, nosotros, como defensa técnica, estamos presentando el día de mañana, ante la sala que ha emitido la sentencia, una solicitud para que la pena que se le ha impuesto a mi patrocinado sea su ejecución suspendida. ¿En razón de qué? De que mi patrocinado siempre ha emitido, siempre ha exteriorizado una sujeción total hacia el proceso y hacia las reglas que han impuesto los jueces a lo largo de todo el proceso. Pero un paréntesis, esto significaría, porque primero nos mencionó unos tres meses, entendíamos hasta ahí que durante esos tres meses Daniel Urresti iba a estar en prisión. ¿Es así? Así es, a ver, me explico mejor. Lo que pasa es que el recurso de nulidad que formalmente vamos a interponer una vez que se nos sea notificada la sentencia, porque todavía no nos notifican la sentencia en su integridad, eso aproximadamente hasta que suba la Corte Suprema nosotros estimamos que demoraría unos tres meses. Pero eso no implica de que nosotros podamos hacer uso de otros mecanismos legales para solicitar la suspensión de la pena que se... En maneras de forma muy sencilla para que Daniel Urresti siga el proceso, pero desde su casa, en libertad. Exactamente. Le pido unos instantes nada más, doctor Leiva, solo unos instantes. No, solo una última pregunta. Y le pido 20 segundos en la respuesta, porque también la reparación civil se ha bajado de 500 mil soles a 300 mil soles. ¿Qué argumentos se han dado para justamente esta reducción? Lo que pasa es que el día de ayer en la lectura de la sentencia, los jueces han obviado y han saltado varias partes de la lectura. No se ha leído la sentencia en su integridad. Y cuando se tocó el punto de la reparación civil, únicamente los jueces se limitaron a decir, eso de ahí está expuesto en lo que le vamos a notificar y ustedes ya lo leerán. Entonces, como todavía no nos notifican formalmente la integridad de la sentencia, todavía no tenemos nosotros un conocimiento sobre cuál es el razonamiento que ha utilizado la sala para asumir esta posición. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alexander Leiva Calderón, abogado de Daniel Urresti. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa.